A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita La mueve el tiburón y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo y tarzana en la selva También la mueve mi perro para que le quille un hueso Y la mueve el patodona cuando se mira al espejo Hay que mover la colita al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Al ritmo de la cumbia moviendo la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Si no la mueves se te va a poner malita No sé que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita es popular Izquierda, derecha, izquierda, derecha y cierre Al ritmo de la cumbia moviendo 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 la Espera para moverla, no ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda, mover la colita es popular Izquierda, derecha, izquierda, derecha, ahí viene Señoras y señores, gracias Daniela Argaín